Los distintos motivos por los cuales alguien que muere no ve la luz de inmediato, la luz de la cual tanto nos han hablado, la luz al final del túnel en la que se siente un amor indescriptible, donde te encuentras con tus seres queridos, te encuentras con tus guías y donde empieza el proceso en la luz. Ese proceso, ese tránsito entre la tierra, digamos, y el mundo espiritual se puede complicar dependiendo de tu nivel mental y emocional cuando tú mueres. Es decir, si tú nunca te preparaste para morir, nunca te cuestionaste nada en vida, mueres sin tener paz, sin haberte perdonado, sin aceptar tu vida tal cual ha sido, sin perdonar, vamos. O sea, básicamente, si tú mueres sin paz, lo más probable es que llegues a lo que llamaríamos el bajo astral. El mundo espiritual que le corresponde a la tierra se llama el astral y cuando digo que es el mundo espiritual que le corresponde a la tierra es porque nosotros estamos en lo que se llama, nuestro proceso evolutivo ahora es en la tercera dimensión. El mundo espiritual de la tercera dimensión es el astral. Cuando nosotros dejemos de encarnar en este planeta, pasamos a lo que se llama la cuarta dimensión. Pero mientras nosotros estemos en un proceso evolutivo que implica encarnar en la tierra a donde vamos cuando morimos, es el astral. Bien, el astral, en términos, para decirlo en forma sencilla, se divide, lo dividimos en tres, el bajo astral, el medio astral y el alto astral. El bajo astral es lo que en términos cristianos se entendería como el purgatorio y el infierno. Básicamente, el purgatorio y el infierno no son lugares como tal, son estados mentales. A mayor negatividad mental, mayor oscuridad en la que estaremos en lo que se llama el bajo astral. Entonces, estos primeros contactos que tuvimos a través de Carmen nos decían, por ejemplo, me doy cuenta de que ya no estoy vivo en la tierra, pero sigo vivo. En donde estoy hay frío y hay oscuridad. No puedo alejarme de mi familia. Los distintos motivos es que estaban apegados a lo que habían dejado por distintos motivos. Mucho tenía que ver con que no puedo dejar a mis hijos. No puedo dejar a mi pareja. Me morí en el peor momento. Tenía mi vida por delante. No entiendo por qué me tuve que ir de esta manera. Mira, mis hijos están malvendiendo la casa. No puedo irme hasta que entiendan que no pueden vender esta casa. No puedo dejar mis cosas. No puedo soltar el control. Es decir, todas las ideas que nos siguen atando a lo que dejamos, ya sea apegos materiales, apegos emocionales, apegos porque no nos hemos perdonado, porque sentimos culpa, porque tenemos miedo al castigo. Todo lo que no nos deja mentalmente fluir y entregarnos a lo que está pasando impide que veamos la luz. Y aunque cuando estamos del otro lado, cuando ya el alma sale del cuerpo, aunque ahí, al lado nuestro, por decirlo así, están nuestros seres queridos, están nuestros guías queriendo llevarnos a donde nos corresponde y ayudarnos apegado a lo que dejamos, no los podemos ni oír ni ver. ¿Por qué? Porque ellos vibran en una frecuencia más alta que la nuestra y nosotros solo podemos ver, tanto en la vida como en la muerte, aquello que vibra en nuestra misma frecuencia. Entonces, si yo, lo que me interesa al salir del cuerpo sigue siendo lo que dejé o lo que no resolví, o que estoy molesta, enojado, con resentimientos, en fin, todo eso, yo estoy donde está mi atención. Ya. Yo puedo estar en el mundo astral, yo puedo estar ya del otro lado, pero mi atención sigue puesta en lo que dejé. Y para poder ver la luz, que es una frecuencia más alta, tengo que pedirla, tengo que dejar ir mi manera de pensar. Entonces, ¿cuál era la función de nosotros como grupo que nos juntábamos a rezar y a meditar? ¿Cuál es la función de todos nosotros cuando se van nuestros seres queridos? Es ayudarlos a que vayan hacia la luz y por eso se hacen las misas, por eso rezamos por ellos. Es importantísimo rezar por ellos las misas o los rituales que cada quien quiera hacer. Vamos, no tiene que ser una misa, pero sí ayudarlos a decirles que la luz se haga en ti, pide ver la luz, busca la luz, te espera la luz, te esperan tus seres queridos, simplemente pídela. Ahora, ¿qué pasa? Muchísimas de estas almas que nos escuchaban decían, pero aquí no hay ninguna luz, ustedes no saben de lo que están hablando. Bueno, pero sí se daban cuenta que Carmen los escuchaba. Eso sí les llamaba la atención, pero veo que me escuchan, que la que escribe me está escuchando. Entonces, nosotros lo que hacíamos como grupo era concentrarnos en decir que la luz se haga en ti, que la luz se haga en ti, o nos concentrábamos en la palabra amor, paz, luz, Dios. Nos decían que cuando nosotros, cuando un grupo de personas o cuando nosotros al rezar te concentras en oraciones, como puede ser, digo, las que yo conozco, el Padre Nuestro, el Ave María, te concentras en palabras de amor, o hagas en ti la luz, ellos ven como destellos de luz. Es como si hubiera una oriola de luz alrededor de estos rezos o de estas palabras, porque son palabras que tienen una frecuencia alta, una frecuencia de amor. Entonces, nosotros al concentrar, otra cosa que ayuda mucho es visualizarlos envueltos en luz. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando nos concentramos en palabras de amor a través de rezar o simplemente decir estas palabras? Estamos inyectando, empujando con luz para que se despeguen, se despeguen de la atracción hacia lo que dejaron. Lo que nos mantiene, lo que llamamos las almas perdidas o lo que llamamos fantasmas, o cuando sentimos a alguien en una casa que no se ha ido, es porque la tensión de esa alma sigue puesta en la tierra y por eso tenemos que impulsarlos hacia arriba para que se despeguen. Del otro lado, los seres queridos que ya han partido y están en la luz también están ayudando, y también los guías están ayudando o los ángeles, somos todo un equipo ayudando para que se despegue, se haga. Lo que pasa es que a ellos les es más fácil, mientras sigan poniendo su atención en la tierra, les es más fácil escucharnos a nosotros y eso tiene sentido porque seguimos vibrando en la misma frecuencia. Por eso es tan importante ayudar a nuestros seres queridos y tan importante para todos nosotros que resonemos con esta información, prepararnos para morir. O sea, estar en cualquier momento nos podemos ir y lo más importante es pedir ver la luz y soltar aquello que ya no te corresponde. No tiene ninguna diferencia el proceso de ir hacia la luz cuando ya salimos del cuerpo como almas, no tiene ninguna diferencia eso en querer ver la luz en la tierra, porque para poder ver la luz momentáneamente tienes que dejar ir eso a lo que tú estás apegado, pero que ya no te corresponde. ¿Cuántas veces en la vida, en la tierra, estamos apegados a circunstancias, situaciones, personas, emocional, material, imagen, la salud, en fin? Y cuando eso se nos está yendo, seguimos apegados. Pues claro, no podemos fluir, no podemos ver la luz en lo nuevo porque seguimos apegados a lo que nosotros quisiéramos que fuera. Lo mismo pasa cuando nos vamos, o sea, no hay ninguna diferencia. No nos vuelve, no porque cruzamos del otro lado ya somos unos iluminados, para nada, para nada, para nada. O sea, es decir, todavía cargamos con todos nuestros apegos, nuestras ideas, nuestras, ¿ok? Sobre todo cuando estamos en ese tránsito hacia la luz. Bien, vamos a hablar ahora, vamos a hablar del astral medio que es a donde vamos, o donde va la mayoría de los seres humanos o de las almas cuando salen del cuerpo. Otra cosa, el alma sale del cuerpo cuando, evidentemente, cuando el cuerpo deja de funcionar, cuando deja de respirar. Ahora, hay muchas veces que el alma sale antes del cuerpo, por ejemplo, cuando es en muertes violentas, trágicas, de accidentes, el alma no sufre. O sea, el cuerpo pierde conocimiento, el alma sale antes de eso, vamos. O sea, no hay sufrimiento para el alma y sale del cuerpo. Entonces, es también bastante fácil que podamos ver la luz de inmediato y que el tránsito no se complique si hay ligereza, si estamos ligeros de equipaje. Si cuando, en el momento en que, en esta transición pedimos ver la luz, la luz la veremos con solo pedirla, ¿ok? Entonces, esta es una de las cosas que podemos ir aprendiendo, pedir, ver la luz. Ahora, claro, para poder ver la luz, mientras más practicamos en vida, ir soltando, fluyendo, soltando el control de aquello que no podemos controlar, etc., más fácil nos será llegar y ver la luz. Una vez que, gracias, o porque estamos preparados en vida, o porque nos ayudan nuestros seres queridos, llegamos a la luz, esto es lo que llamaríamos el astral medio. Aquí ya, en la luz famosa que nos hablan tanto, no es la luz del sol, no es la luz del día como nosotros la conocemos, es una luz inexplicable para nosotros, en la que se siente un inmensísimo amor, armonía y paz. Y ahí están nuestros seres queridos que ya han partido esperándonos para explicarnos y ayudarnos a hacer este proceso a la nueva vida maravillosa que nos espera. Yo estoy hablando, Ana, porque me imagino que las preguntas vienen después, porque tú tenías la idea de que yo explicara y luego, ¿no? Sí, correcto, correcto, Jocelyn. Bien, entonces, vamos a hablar de ya llegamos a la luz. ¿Qué pasa en la luz? Después, bueno, en el minuto en que uno entra o siente o ve esta luz, parece ser que se te aclaran muchísimas cosas. Dense cuenta que hemos perdido, al llegar a la luz, bueno, al salir del cuerpo ya hemos perdido una de las capas más densas de las cuales estamos conformados, que es el cuerpo físico. Y al no tener cuerpo físico, es mucho más fácil ya en la luz entrar en contacto con aspectos superiores de nosotros mismos, que por eso se siente ese amor, esa armonía y esa paz. O sea, tiene que ver con nuestros aspectos superiores con los que entramos en contacto al salir del cuerpo físico. Se te aclaran muchísimas cosas, como que el sentido de la vida es aprender a amar, somos uno, en fin, se te va, vamos a decir que entras en una conciencia mucho más amplia de lo que somos, básicamente de mayor amor. Bien, dependiendo, dependiendo del tipo de muerte que hayamos tenido, por ejemplo, si hemos muerto de una enfermedad larga, un cáncer o una enfermedad difícil, es probable que después del recibimiento entremos en lo que se llama un sueño reparador. O sea, se repara, entramos en un proceso de descanso después de haber, aunque ya no hay un cuerpo físico, aunque la enfermedad era del cuerpo físico y aunque nosotros ya no hay ningún sufrimiento físico, eso no quiere decir que nuestro cuerpo, los que le siguen, que son el cuerpo emocional y mental inferior, eso no quiere decir que no estén afectados, se necesita un periodo de recuperación. Eso si has muerto de alguna manera violenta, sobre todo enfermedades largas. Los seres de luz que están ahí para recibirnos, están ahí para ayudarnos al proceso, si es que hay un shock, si es que no, se siente toda esta paz, pero puede haber todavía mucha confusión. Entonces, siempre están ahí para asistirnos. Entre las cosas que suceden, que nos explican, es que esto no solamente lo sé, vamos, es información recibida a través de la mediunidad de Carmen, lo he leído en bastantes obras, parece ser que ves la película de tu vida. La película de tu vida la ves como protagonista, o sea, la ves como espectador y como protagonista. Entonces, cuando digo de protagonista, una de las cosas que sucede es que tú básicamente ves todo, pero lo único que realmente importa de toda la película es las veces que actuaste con amor y las veces que actuaste desde el miedo. Y sientes, sientes en tu cuerpo emocional el dolor que has causado a otros. Ya no es cuestión de que alguien te diga, hiciste esto, no hay nadie juzgándote, más bien estás acompañados de seres de muchísima luz y de muchísimo amor, pero hay un entendimiento en nosotros de que el camino es el amor y tú mismo te das cuenta pues en dónde hiciste daño y dónde no, porque lo sientes, lo sientes. Entonces, no se trata de que esta película o este momento que sucede puede generar remordimientos. Pero el remordimiento que genera, lo que yo entiendo, no es para sentirnos culpables, no es para, ya no estamos en la mentalidad de agarrar un látigo como hacemos en la tierra para darnos de látigos que si no lo hice bien, no, 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 no. Nuestra conciencia cambia por completo allí, se amplía, y es básicamente la función de la película es entender de una manera mucho más profunda el propósito del proceso evolutivo en el que estamos involucrados, que es qué de mis patrones, qué de mis actitudes siguen vibrando en la separación, en la creencia de separación, de que estoy separado de los demás, en el miedo, en la desconfianza, y qué de mis patrones, qué en mí, ya vibra más en el amor, en la confianza, en la generosidad, en la compasión, en el no juicio, y no nada más con los demás, sobre todo, y tan importante como con los demás, es conmigo mismo. ¿Ok? Entonces, la película, más que nada, es un, en inglés la palabra sería un eye opener, no sé cómo decirlo en español, es un, como una, una, una realización, una, una realización, una revisión también de, de la vida de uno, ¿no? Sí, es exacto, es exactamente, es una revisión para tener una comprensión mayor de cuál es el propósito, pero no se trata, estamos rodeados de seres con tanto amor para que nosotros no, no, el propósito no es castigarnos a nosotros mismos y mucho menos no hay nadie que te castigue, o sea, eso no existe ningún tipo de castigo, ni ningún tipo de juicio, el único juicio puede ser el que surja de nosotros, que además sí surge, tampoco es para seguir, para, para, tiene que ver más bien para entender que se trata, es un camino de perdón, de, 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 compasión, y cuando digo compasión no digo autocompasión, sino amor, al entender de qué se trata esto, que no es, que, 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 que se trata de dar muchas, como se dice, patadas de ahogado o bandazos, o sea, ya, ya, patadas de ciego, o sea, como, sabes, entonces, la película de la vida, es verdad, que, por ejemplo, por ejemplo, puede ser, eh, almas que lleven mucho tiempo en el, en un, en nivel de oscuridad, vienen del bajo astral, vienen, cuando yo hablé del purgatorio y el infierno, dije, son estados mentales, son niveles de negatividad mental, si, hay almas que si vienen de mucho resentimiento, odio, crueldad, pero, que piden ver la luz, o se les está ayudando, y ya llegan a la luz, y, el proceso de ver la película, por lo que, tengo entendido, puede ser, muy difícil, en un momento dado, ver, cuánto daño has hecho, ok, eso puede ser, traumático, desde el punto de vista, que puede generar un shock, para eso también hay, muchísimos seres de luz, del otro lado, que te están, que te quieren ayudar, te están ayudando, a entender, de dónde vino todo esto, y por qué, qué, qué hizo, que actuaras de esta manera, pero, insisto, por supuesto, que el, el, el propósito, tendrá que ver, con equilibrar, y equilibrar, balancear, y, las desarmonías, que hemos generado, pero, no desde el punto de vista, de la tierra, que tenemos una visión, muy culpista, o muy de juicio, sino, con un entendimiento, más amplio, entre las cosas, que, que me parece interesante, es que, por ejemplo, cuando, aquellas almas, que han hecho mucho daño, ok, y, el, todo esto, es un shock, les cuesta muchísimo trabajo, hay lo que se llaman, eh, casas de acogida, del otro lado, ok, como, oye, como en inglés, para los que conozcan, estas casas, como un halfway house, perdón, como el lenguaje de Estados Unidos, me imagino que entienden, algunos de los términos, como un halfway house, son casas de acogida, donde estarás, con seres de luz, que te ayudarán a entender, de dónde vinieron tus actos, de dónde vienes tú, hacia, el porqué de todo esto, entonces, esto lo digo, porque, la gente, o mucha gente, me pregunta, bueno, pero, entre las preguntas que hay, es a dónde van los malos, por ejemplo, o sea, o cómo es posible, que todos vayamos a la luz, bueno, claro, por supuesto, que todos vamos, a la luz, hacia la luz, porque ese es nuestro, destino, o sea, porque somos luz, y todos llegamos ahí, lo que pasa, es que cada quien, tiene su proceso, y, en la luz, cuando llegamos en la luz, hay muchísimos niveles, y cada quien, va a llegar al nivel, que le corresponde, de acuerdo a, el nivel de entendimiento, que haya tenido en vida, de entendimiento, de lo que se trata la vida, de que es, siempre, actuar con el mayor amor posible, hacia el proceso, en el personal, de cada quien, y del otro, bien, entonces, una vez que esto pasa, vamos a hablar del primer plano, en el astral medio, nosotros le llamamos, el primer plano, hay corrientes, que le pueden llamar a esto, el plano de la ilusión, hay algunos, que le llaman, el plano de las vacaciones, este primer plano, en el mundo, en el astral medio, es un plano, que es todavía, muy parecido a la tierra, ok, se habla de que, vas a ver, flores, prados, montañas, árboles, es decir, pero, mil veces más bellos, que en la tierra, colores que nunca has visto, olores que nunca, en fin, todo es como, a más a la n potencia, construcciones, y aquí, no sé si ya dije, sirve para despresurizarte, es un plano, en el que te vas, acostumbrando, a que estás, en una dimensión, más alta, una frecuencia, más alta, y te estás acostumbrando, en este plano, que yo le llamo, el primer plano, y en otras corrientes, se le llama, el plano de la ilusión, tú puedes crear, a tu antojo, lo que tú quieras, es decir, si tú tuviste una vida, de muchas carencias, afectivas, materiales, cualquier tipo de carencia, tú puedes en esta vida, crear, porque somos, se te despliega, se te destapa, el poder creativo, que tenemos, todos tenemos, el poder creativo, lo que pasa es que, aquí es mucho más difícil, manifestar, los pedos, no, estamos mucho, de lo que pensamos, pero bueno, yo no pienso, una casa y un manifiesto, enseguida, allí sí, puedo pensar, la casa de mis sueños, y manifestarla, enseguida, por eso te topas, nos cuentan, que te topas, con toda clase, de construcciones, y ciudades, porque la gente, crea su antojo, aquello que hubiera deseado vivir, y que no pudo vivir, en la tierra, es, es como un plano de vacaciones, es como un descanso, es como un, es, es una manera, de irte quitando, todos estos deseos, sigue siendo, sigue siendo, un plano, muy ilusorio, ok, todos son pasajeros, pero muy ilusorio, dependiendo de tu nivel de conciencia, si tú en vida, vas entendiendo, que de lo que se trata, no es, de que logremos, todo lo que nosotros, nos diera seguridad, o que lo que nosotros queremos, sino que se trata, de ir entendiendo la vida, como, un teatro, una obra de teatro, en la que cada quien, construye su, elige sus circunstancias, y elegimos, las, venimos en grupos de almas, donde cada uno, representa un papel distinto, que nos ayuda a evolucionar, evolucionar en la tierra, significa, encontrar la luz, en medio de la oscuridad, tendrás, cuando llegues al plano, de la ilusión, o al primer plano, tendrás, te pasarás a lo mejor, un tiempo ahí, creando lo que quieras, pero, no lo necesitarás tanto, el tiempo, el tiempo no existe, del otro lado, nomás que yo tengo que hablar, en términos de tiempo, pero el tiempo, que pases, en ese plano, primer plano, dependerá, insisto, en tu nivel, de conciencia, del nivel, de cuáles son, tus deseos, tu deseo, es seguir, creciendo, hacia más luz, hacia más, de lo que somos, hacia más unión, con todo, o si tus deseos, todavía necesito, vivir cosas, que no he vivido, las puedes vivir, en este plano, y, es un plano, donde todavía, se llega, con, muchas de, ahí, si se ve, después de la película, de la vida, todavía, estás trabajando, con, lo que se llamaría, el cuerpo emocional, y el mental inferior, todavía, hay deseos, que tienen que ver, con la tierra, por ejemplo, por ejemplo, músicos muy famosos, artistas muy famosos, gente con mucha fama, que ya están en la luz, puede ser, que, extrañen, el reconocimiento, los aplausos, del público, puede ser, que extrañes, la fama, que tenías, todavía, hay apegos, a lo que, a lo que, teníamos, o apegos, a lo que hubieras querido tener, pero no tuviste, por eso, estás creando, a tu antojo, entonces, aquí, y todo el tiempo, estás, teniendo contacto, con almas, seres queridos, seres queridos, o almas, o seres de luz, que, nos visitan, de planos superiores, para ayudarnos, entender, lo que estamos haciendo, y, de lo que se trata, sigue, lo mismo, sigue siendo allá, que es seguir, purificando, nuestro cuerpo mental, inferior, y el cuerpo emocional, es decir, seguir puliendo, lo que llamaríamos, el ego, el cuerpo de los deseos, es decir, entender, que, nuestro deseo, mayor, es, ser uno, con lo que somos, con la luz, que somos, con el amor, que somos, con todo, entonces, esto, lo vamos entendiendo, poco a poco, dejar ir, nuestro deseo, de seguir controlando, lo que pasa, en la tierra, porque, aunque estés en la luz, no se elimina, el deseo, de seguir, actuando, o ayudando, no ayudando, pero sí controlando, lo que pasa, o siguen los apegos terrestres, por eso, toda, es muy importante, siempre, los rezos, de nuestros seres queridos, en la tierra, aunque estemos en la luz, el que recen, por nosotros, nos ayuda, a seguir, elevándonos, a planos, superiores, ok, yo me acuerdo, cuando yo vi la película de Coco, que seguramente, muchos de ustedes la vieron, Coco, mucho de la película de Coco, tenía que ver, con que no nos olvidáramos, de ellos, verdad, que si nos olvidábamos, de ellos, ellos, en la película, te lo visualizan, como que ellos, desaparecían, bueno, en realidad, no desaparecemos, para nada, pero, en lo que sí, estaban muy acertados, es que, porque nos, porque a través de Carmen, hablábamos mucho, con un arquitecto, amigo de ella, en vida, que decía, ya estoy en el primer plano, pero sigo deseando, el aplauso del público, por mis obras, él, seguía creando, edificios, en este primer plano, sigo deseando, el aplauso del público, necesito trabajar, el dejar ir este deseo, sigan rezando, por nosotros, porque los rezos, de ustedes, nos ayudan, siempre a seguir, elevándonos, ok, no importa, en el nivel, en que estemos, los rezos, ayudan, entonces, en este primer plano, sigues, te siguen, te siguen cayendo, muchísimos ventes, de todo lo que te tuvo, y mantuvo, atado, a, a, a la tierra, si era la vanidad, si era el físico, si era el éxito, si era querer sobresalir, lo que fuera, si era, seguir controlando, todo esto, todo esto sigue operando, y lo seguimos trabajando, para ir, desidentificándonos, del atractivo terrestre, parte del proceso, de nosotros, en la tierra, cuando ya estamos, escuchando este tipo, de pláticas, leyendo libros, que explican, el proceso evolutivo, etcétera, parte de lo que ya tenemos, que ir entendiendo nosotros, es que nos tenemos, lo que queremos es, ir desidentificando, de nuestros deseos terrenales, eso no quiere decir, que no tengamos deseos, por supuesto, que mientras estemos aquí, y todavía en los primeros planos, los tendremos, sí, pero ir entendiendo, que, ir elevando nuestra frecuencia, tiene más que ver, con la aceptación incondicional, de las cosas, como se van presentando, ok, a pesar de que yo puedo luchar, por querer cambiar cosas, mejorar cosas, en mi entorno, en mi gente, en mí, lo que sea, la base siempre tiene que ser, la aceptación incondicional, de las cosas, como se van presentando, ¿qué hago con esto, que se me va presentando? No para querer controlarlo, sí, a lo mejor voy a intentar controlarlo, pero si la vida, no me lo permite, el camino, de todos nosotros, porque va a ser idéntico allá, es ir desapegándonos, de lo que nosotros, creíamos que debía, o tendría que ser, porque, ¿qué pasa? Y esto es idéntico, del otro lado, y lo digo, porque es lo mismo, que seguiremos trabajando allá, ¿qué pasa cuando nosotros, queremos que algo sea, de determinada forma, o nos cuesta mucho trabajo, aceptar la pérdida, de un ser querido, porque creemos, que no fue, lo correcto, porque fue injusto, o porque fue, demasiado pronto, o porque, por la razón que sea, ¿qué pasa? mi manera de pensar, la de cada uno de nosotros, ¿ok? está basada, en la creencia, de que, que es parte de ser humano, de que estamos separados, de Dios, del todo, de todos, nos sentimos separados, y solos, de ahí nace el miedo, y de ahí nace la idea, de que tenemos que controlar, lo que está sucediendo, para sentirnos seguros, nosotros queremos recuperar, la unidad perdida, la unidad con nuestra esencia, porque, 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 la felicidad está en nosotros, pero nosotros, erróneamente, erróneamente creemos, que la manera de recuperar, esa seguridad perdida, momentánea, es controlando el externo, o controlándonos a nosotros, claro, entonces la vida, vamos eligiendo circunstancias, junto con nuestros seres queridos, elegimos, las pérdidas, que vamos a tener, tanto físicas, materiales, emocionales, porque esas pérdidas, o esas dificultades, van a hacer, que yo me enfrente, con mi creencia, de que las cosas, tienen o tendrían que ser, distintas, me enfrentan a eso, para que yo vaya entendiendo, que, el amor, o elevar mi frecuencia, el propósito, de estar aquí, tiene que ver con como yo, la luz está, en, la aceptación, de las cosas como son, porque la aceptación, de las cosas como son, implica, un proceso, de desprendimiento, de mis ideas, basadas, en la creencia, de separación, y en el, basadas en el olvido, de que, de lo que soy, que soy amor, confianza, seguridad, no, en teoría, en teoría, para sentirme, completamente, unida, o unido a lo que soy, ok, bien, después de este, breviario, que acabo de hacer, vámonos del otro lado, bien, entonces, el proceso allá, siempre va a tener que ver, para ir elevando nuestra, conciencia, o frecuencia, que es lo mismo, del otro lado, es, cómo voy, desidentificándome, o, sí, desapegándome, del atractivo terrestre, ok, de la tercera dimensión, entonces, vamos, en el primer plano, como les digo, en la tierra de la ilusión, voy a crear todo lo que se me antoje, si ustedes recuerdan, en la película de, Robin Williams, la de, más allá de los sueños, sí, sí, todas esas imágenes, para quienes la vieron, y si no, para que los que la vean, hay muchísimas imágenes, de personas como volando, otros haciendo, otros pintando, cada quien está, en su propia creación, esos son, los primeros niveles, del astral medio, bien, y también, insisto, no es nada más eso, además, te estás dando cuenta, del trabajo que tienes que seguir haciendo, para ir desapegándote, de lo que has dejado, de tus deseos de la tierra, bien, entonces pasaríamos, al siguiente plano, que vamos a llamarle, el segundo plano, es que en donde, tú ya, ahí, ya, el deseo, de estar creando, o el deseo, esos deseos, han ido perdiendo fuerza, entras, vamos a decir, que eres capaz, de, aceptar más luz, o entrar en contacto, con más luz, de ti mismo, porque lo que es muy interesante, de todo el proceso, hacia más luz, es que, en realidad, lo que estamos haciendo, es abriéndonos a más luz, de lo que somos nosotros, pero, mientras nuestras ideas, nos tengan atados, a lo que hemos dejado, la luz, no puede, manifestarse, con mayor potencia, ok, en el segundo nivel, ya, al soltar los deseos, ya, entras en mayor, vamos a decir, hay más contacto, con más luz, ok, ya en este nivel, ya en este nivel, ya estás listo, para muchas cosas, como es, el servicio, aquí ya entra, lo que es, ya puedes aquí, hacer servicio, que es, o ayudar a los recién llegados, básicamente, ayudar a los recién llegados, o ayudarlos, a ver la luz, o ayudarlos, a los, a ese proceso, de, los que, o porque necesitan, estar en reposo, y cuando despiertan, despiertan del reposo, o porque, les cuesta mucho trabajo, enfrentar, sus vidas, como en la película, y necesitan guía, en fin, hay mucho trabajo, muy reconfortante, muy llenador, que puedes hacer de servicio, el servicio ayuda, también, a seguir elevando, tu frecuencia, ok, bien, entonces, hay servicio, hay toda clase, dicen que hay toda clase, pero bueno, no solamente lo dicen, a través de Carmen, lo he leído en muchísimos libros, hay toda clase, como de escuelas, tú aquí puedes, puedes dedicarte, a lo que más, a lo que, tu aspiración, álmica, vamos, que si tú eres una persona, interesada, en entender, más y más, quién eres, hay universidades, donde puedes, universidades, o escuelas, donde puedes entender, las leyes del cosmos, el propósito evolutivo, del ser humano, el por qué estamos aquí, o sea, es ir entendiendo, más y más, más el plan divino, las escuelas, también, si eras un científico, si eras, tú puedes, tengo entendido, puedes estudiar, profundizar en aquello que más te guste, entonces, servicio, escuelas, básicamente, y todavía, sí, sigues todavía, sigues trabajando, ya no como en el primer plano, no, pero, siempre estás, yendo hacia más, más luz, no se trata, de, ya no estamos, aquí ya no estamos queriendo controlar, como hacemos en la tierra, ¿verdad? Bueno, el primer plano, aquí se trata cada vez, de captar más y más, esta presencia, divina que somos, ese es otro nivel, luego podemos estar ya listos para ir, después del servicio, las escuelas, vas, vamos a decir que, iluminándote más, o creciendo en luz, es muy interesante, porque cuando yo dije, llegamos al, en la luz, llegamos al nivel, que nos corresponde, de acuerdo a nuestro nivel de conciencia, y, el nivel de conciencia, tiene que ver, con cuánto amor, puedes envolver, tu manera de pensar, y tu manera de sentir, ¿no? Entonces, lo que a mí me parece interesante, y no sé si lo capto bien, pero, que, 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 que los niveles de la luz, y ya en el tercer, en el tercer nivel, el poder estar más, más en mayor luz, por decirlo así, te digo, tiene que ver con tu capacidad, de aguantar más luz, es decir, he oído, he oído, que nos cuentan, almas, en procesos evolutivos, que, es difícil, a veces, estar cerca, de almas, que ya, tienen un proceso evolutivo, mucho más caminado, y es tanta la luz, que emana de ellos, que, no lo puedes aguantar, sabes, te tienes que mantener, en el nivel, en el que tú puedas, tolerar esa luz, que no es más que amor, pero lo que es interesante, es que esa, toleración de ese amor, o de esa luz, tiene que ver con, cuánto vaya yo, entendiendo, de lo que es, lo que soy yo, yo no lo puedo explicar, yo nada más, se los digo, para que ustedes vayan, intuyendo que, el proceso es fascinante, porque, lo fascinante, es que tiene que ver, con lo que somos, pero claro, que vamos perdiendo, vamos perdiendo, el apego, a la forma, a la identificación, con una personalidad, nos vamos como, haciendo más luz, pero que, de todas maneras, hay una individualidad, pero eso no quiere decir, que esa individualidad, está, identificada, con una personalidad, determinada, bien, entonces, en el tercer nivel, nivel más alto, ya no se, vamos a decir, que, mayor entendimiento, ya no se necesita, la tierra, como escuela, ok, ah, una de las cosas, perdón, que se me pasó decir, en el segundo nivel, para aquellos, que crean en esto, porque incluso, tú puedes estar en la luz, y no creer en la reencarnación, todo depende, de lo que tú creas, ok, pero en el segundo nivel, es donde se decide, acompañado siempre, de lo que serían, tus guías, en contacto, con tu ser superior, con los aspectos, superiores de tu alma, tú puedes, elegir, volver a encarnar, acuérdense, que cuando estamos, en esos niveles, de mayor luz, y de entendimiento, desde luego, no vamos a ver, la encarnación, o la reencarnación, como la vemos aquí, casi, casi como un suplicio, este, si no, la veremos, de otra manera, la veremos, como una oportunidad, de volver, a profundizar, en ciertos aspectos, de nuestros cuerpos inferiores, como el cuerpo emocional, y el cuerpo mental inferior, que tenemos que seguir puliendo, la manera más rápida, de avanzar, aunque claro, que se avanza, del otro lado, pero la manera más rápida, es volviendo a entrar, en la tercera, bueno, en la tercera dimensión, estamos cuando estamos allá, volver a entrar, en el plano terrenal, terrestre, porque al volver a olvidarnos, ya venimos, con cierto camino, recordido, pero al volver a olvidar, el contacto, con lo que somos, venimos a poner a prueba, lo que hemos vuelto, a recordar, del otro lado, todo aquello, que recordamos, en el proceso, de estar allá, lo venimos a poner, a prueba, porque, no es lo mismo, practicar la paciencia, en la tierra, donde te enfrentas, con personas, que te están picando, todo el tiempo, el botón de la impaciencia, no es lo mismo, practicar la generosidad, donde te están picando, el botón, del miedo a dar, porque no vaya a ser, que yo entonces, me quede, no tenga suficiente para mí, o sea, no es lo mismo, practicar ciertos aspectos, del amor, en medio, de lo opuesto, en medio, del miedo, que me da ser generoso, o el miedo, o el miedo que siento, y por lo tanto, soy impaciente, o por lo tanto, me enojo, cuando que vengo, a entender, las causas de mi enojo, a entender, las causas del miedo, que son los que me llevan, a la impaciencia, entender, la raíz de la impaciencia, que es el miedo, y la separación, para entonces, ver cómo, traigo un poco más de luz, a mis reacciones, de impaciencia, o a mis reacciones, de enojo, o mis reacciones, de avaricia, o mis reacciones, de falta, de confianza, ya traigo, cada vez mayor entendimiento, y vengo aquí, ahora, a cuestionar, un poco más, de dónde vienen, mis reacciones, que pueden generarle daño, al otro, pero claro, la tierra, es la escuela perfecta, pero la escuela, perdón, pero esta escuela, no es para siempre, gracias a Dios, vamos, o sea, llega un momento, que cuando tú, sí, puedes decidir, volver a encarnar, desde luego, esas decisiones, se hacen desde, un nivel altísimo, de nuestra alma, donde lo único, que se entiende, es el amor, y lo que implica, la oportunidad, de venir a la tierra, bien, entonces, pero bueno, llega un momento, en que la tierra, no se necesita, y que tiene que ver, con que, ya no está, el atractivo, terrestre, ya no hay, el deseo, de lo que esta tierra, ofrece, bien, pasamos a lo que sería, el tercer nivel, donde ya, vamos a decir, que nuestro cuerpo, nuestros deseos, nuestros pensamientos, se han ido refinando, porque nosotros, durante todo este proceso, en lo que es el mundo astral, sigue actuando, un cuerpo de emociones, y un cuerpo mental, inferior, pero que se han ido, refinando, ok, se van refinando, cada vez hay más luz, y entonces, ya no es, necesaria la tierra, y es cuando viene, como quien dice, la graduación, de la tierra, que sería, en el tercer nivel, el tercer plano, del astral, y estás listo, para pasar a la cuarta dimensión, donde ya, se disuelve, el cuerpo emocional, el cuerpo mental inferior, y ya solo, vibras en tus cuerpos, superiores, que sería, ya pasar, a lo que llamaríamos, la cuarta dimensión, y lo que es, la tercera dimensión, la tierra, cualquier planeta, que tenga que ver, con tercera dimensión, ya no es necesario, en nuestro proceso, evolutivo. Bueno, ya he contado bastante, yo no sé, si quieres que pasemos, un poco a las preguntas, yo veo que yo me estoy quedando, en la oscuridad, porque yo estoy aquí, en la penumbra, pero no importa, porque mientras oigan, mi voz, es lo único que importa. No sé si quieres, que hagamos, vamos. Excelente todo lo que has dicho, estoy aprendiendo mucho, porque yo, yo honestamente, Jocelyn pensaba que ya, después que, la parte esa, la etapa de la ilusión, donde ya tú puedes crear, eres creativo, pensaba que de ahí, ya es donde uno tiene el desapego, ¿no? Donde ya uno aprende, pero no necesariamente, hay todavía más enseñanza de ahí, ¿no? Mucha enseñanza, por eso es tan importante, empezar ya, desde ya, desde ya, todo lo que tenga que ver, con prácticas espirituales, tipo meditación, rezar, por supuesto, todo lo que tenga que ver, que te traiga al presente, empezar a fluir más, todo eso, y entender el propósito, y en fin, todo eso te va a ayudar, a que el proceso después, sea mucho más rápido, miren, los, los antiguos, en la antigua civilización egipcia, bueno, no se diga los budistas, en el hinduismo, han pasado, han pasado, siglos, estudiando, el proceso, para llegar a la luz, son expertos, en el tema, además de todos los libros que hay, sobre mediunidad, y todo lo que se canaliza, de lo que sucede, del otro lado, pero estas grandes civilizaciones, o grandes tradiciones, han estudiado, el paso hacia la luz, por algo, o sea, por algo, es decir, entonces, mientras más caminemos en vida, más fácil no será, ir dando zancadas, del otro lado, no tenemos que detenernos, en ningún plano, que no sea necesario, al igual que en la tierra, me puedo, en la tierra, según yo voy, elevando mi nivel de conciencia, es decir, mi nivel de conciencia, tiene que ver con, cómo yo enfrento, lo que me sucede, ok, con cuánta, primero viene el shock, la pelea, los enojos, las impaciencias, todos pasamos, por todo eso, y sigue, eso sigue sucediendo, pero cada vez, hay un deseo mayor, de en medio de ese enojo, incomprensión, falta de confianza, decir, a ver, cómo puedo moverme, a un lugar de mayor, mayor luz, en medio de esto, que estoy sintiendo, y entonces, ahí es donde entra la meditación, los rezos, entender el propósito de la vida, dónde está el amor, en medio de este enojo, dónde está la luz, en medio de este pánico, que tengo, de que las cosas son como son, y que qué va a pasar, ¿no? Todos estos esfuerzos, que hagamos, por buscar la luz, aquí en medio de la oscuridad, es lo mismo, cuando llegamos del otro lado, como les digo, aguantaremos más luz, estaremos más abiertos, a más luz, y a veces, te saltas etapas, aquí, iba lo de, aquí a veces, hay gente que me pregunta, y puedes cambiar, tu karma, es decir, puedes cambiar, ciertas cosas difíciles, por las cuales, tenías que pasar, y puedes quizás, al enfrentar, porque el libre albedrío, que tenemos aquí, muchas de las cosas, que nos suceden, las elegimos, por nuestro libre albedrío, antes de encarnar, el libre albedrío, aquí, tiene más que ver, con cómo yo, enfrento, lo que se me presenta, mientras más luz, busque yo, en medio de lo que me pasa, si, al elevar mi frecuencia, puede ser, que ya no sea necesario, vivir, una serie de cosas, que quizás, yo hubiera planificado, vivir, que ya no son necesarias, pero no todas, no es regla, depende, depende, ok, pues ya, no sé si vamos a preguntas, porque, tú dime, qué lindo, guau, qué enseñanza, la que nos estás dando, una cátedra, mejor dicho, a ver, tenemos, Ana, a ver si tú me ayudas, un poco con este chat, porque tenemos, bastantes preguntas, Jocelyn, querida Jocelyn, cómo compartes tu, a ver, espérate, un momentito, a ver, yo te ayudo, si quieres, ya, por favor, creo que entré, estoy en la primera, ¿no? Querida Jocelyn, en cómo compartes tu propia experiencia con alguien que ya ha trascendido este plano terrenal, a veces debe ser también triste y difícil, aunque tengamos este conocimiento, bendiciones y gracias, para nada, para nada, espérate, espérate, todos ellos nos están oyendo en este mismo instante, o sea, esta conversación, esta conferencia no es nada más para aquí, los que estamos aquí vivos, todos los que están del otro lado, queriendo entender, y sobre, están todos escuchando nuestras palabras, así que, todo lo que tú vayas entendiendo y todo lo que lo quieras ayudar o la quieras ayudar, la estás ayudando, o sea, si no estamos separados, al contrario, están, aunque ellos ahora tienen que dedicarse y concentrarse en los nuevos aprendizajes de la nueva vida, su entendimiento es tanto más amplio que el amor que, el amor que nos une se hace mil veces más grande, simplemente porque hay un entendimiento mayor de la unión, de lo uno, imposible estar separados, imposible estar separados, ni de ellos, ni de lo que somos, ni de nuestros cuerpos superiores, entonces, todo esto lo están recibiendo, o sea, así como nosotros estamos aprendiendo y elevando nuestra frecuencia, ellos con nosotros también, y nosotros con ellos, o sea, si estamos, si somos un equipo, nos estamos ayudando, ellos acá, nosotros allá, estamos creciendo juntos todos. Guau, qué interesante, o sea, es muy importante, como dices tú, Jocelyn, que hay que empezar desde ahora, tener conciencia en nosotros mismos, para que también ellos puedan ayudarlos a ellos al mismo tiempo, ¿verdad? Es increíble, pues ahí es donde estoy entendiendo ahora que todos estamos conectados, ¿verdad? Mucho más de lo que, no nos podemos imaginar, y no solamente conectados, que es imposible separarnos, y que además todo el aprendizaje es juntos, cada quien en su nivel, entre las cosas que no dije del tercer plano, es que ya en el tercer plano, cuando ya no necesitas la tierra, te vuelves a unir con tus grupos de almas, con los que hemos venido encarnando, durante siglos, ¿ok? Entonces, porque esta cosa, mucha gente se pregunta, bueno, pero entonces cuando yo esté en la luz, ¿dónde va a estar mi ser querido? Bueno, te pueden venir, por supuesto que te van a venir a recibir, pero luego puede ser que tus seres de luz, tus seres de luz, tus seres queridos, pueden estar en distintos niveles de la luz, obviamente, porque depende del proceso evolutivo, pero te visitan, de todo el tiempo nos estamos, insisto, los ayudamos desde aquí, y cuando estamos allá, nos ayudan ellos, entonces, nos visitan, pero hay que entender que es que somos seres multidimensionales, cuando yo hablo, por ejemplo, de que cuando tú ya no necesitas la tierra, estás en un nivel más, el nivel más alto del astral, te vuelves a reencontrar con tu grupo de almas, con el que en una vida fue tu padre, luego fue tu hermano, luego fue tu hijo, luego fue tu novio, luego fue tu jefe, luego fue tu mejor amiga, la troupe de teatro con la que encarnábamos en cada experiencia, nos volvemos a encontrar con ellos, y entonces se vive un, algo que conocemos, se comparte, se comparte todas las experiencias que hemos tenido, y seguimos aprendiendo los unos de los otros, porque, imagínate, entonces ya, es compartir tus experiencias de distintas vidas, y aprendemos de, aprendemos, yo aprendo de lo que yo aprendí, es que nunca vamos a estar separados, porque, y cuando estamos en grupos de almas, lo que es increíble y imposible de entender para nosotros, es que en el tercer nivel te puedes encontrar, estás con tu grupo de almas, en el nivel que le corresponde a ese grupo de almas, o sea, en ese nivel más alto, porque al mismo tiempo, un aspecto de esa alma puede estar encarnado, es que, es que es muy difícil que entendamos que, sí, sí, son muchos niveles, qué hermoso, aquí tenemos una pregunta también, Ana Elsa, acerca de, en qué momento, o en qué etapa, es donde nosotros podemos encontrar esa mayor luz, en el plano donde dice, a qué nivel es que está Dios, ¿no? Ah, bueno, 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 vamos a ver, Dios, lo que se puede entender por Dios, yo desde luego no lo puedo definir, Dios, correcto, pero lo que yo entiendo, las dimensiones por las que pasamos en nuestro proceso evolutivo, en la mayoría de las tradiciones se han dividido en siete, aunque puedes escuchar a otras personas hablar de nueve dimensiones, otros pueden hablar de once, no importa si son siete, nueve, once, son distintas dimensiones, esta es la tercera dimensión, la dimensión de la materia, en la que estamos aprendiendo en el mundo de la materia, en el mundo donde experimentamos lo opuesto de lo que somos, ¿ok? Yo vengo a conocer la confianza, pero para conocer la confianza, tengo que experimentar la desconfianza, ¿ok? Y así con todos los matices, bien, cuando me graduo de este plano, porque ya no necesito los opuestos, ya tengo suficiente entendimiento de que somos uno, de la luz que soy, del amor que soy, paso a la cuarta dimensión, la cuarta dimensión viene en una serie de enseñanzas, luego viene la quinta dimensión, ¡ay, que no! Ya no, ya no nos, ya, la quinta dimensión, le puse un silenciador a ella, ajá, la quinta dimensión, la sexta, es en la séptima dimensión donde volvemos a fundirnos con nuestro creador, con lo que llamaríamos la fuente universal, la conciencia universal, o lo que llamaríamos Dios, pero para llegar a esa fundición a la que llegamos en la séptima dimensión, pasamos por cuarta, quinta, sexta, la cuarta, hablando de la cuarta, nada más un poquito, la cuarta, que no dije nada de ella, bueno, ya, se acabó, se acabó el mundo de las formas, se acabó el cuerpo físico, necesitar entrar en un cuerpo físico, ahí estás ya conviviendo con tu grupo de almas, y se entiende el amor de una manera en que no la habíamos entendido, digo, que la hemos ido entendiendo los planos superiores, que somos uno, ya se vive el amor con la conciencia plena de que somos uno, eso es imposible para nosotros captarlo todavía, ok, ahí sigue el entendimiento, y la manera, lo que tengo entendido, la manera de aprender es que seguimos aprendiendo lo que decías hace rato, los unos de los otros, ok, de las experiencias de todos, ya, quinta dimensión, tengo entendido que, ya adquieres una sabiduría inmensa, desconocida para nosotros, cuando nosotros hablamos de grandes avatares que han venido a la tierra, como por ejemplo Jesucristo, vino de lo que sería la sexta dimensión, o sea, vienen de dimensiones donde ya hay, bueno, pues una evolución mucho más amplia de la que nosotros podemos, ni siquiera imaginar, la quinta dimensión es la sabiduría, y muchas más cosas que yo no sé, la sexta dimensión, por ejemplo, yo les hablé de que en el primer plano, podíamos crear a nuestro antojo, pero, nuestro nivel creativo en el primer plano, sigue siendo desde lo que llamaríamos el ego, desde nuestros deseos de apego, o a lo que vivimos, o a lo que no vivimos, pero nuestra referencia, sigue siendo la tierra, en la sexta dimensión, que ya tienes el poder creativo, total y absoluto, que nos corresponde a todos, porque somos seres creativos, ya, sí, pero ya las creaciones tienen que ver, imagínate tú, con el amor incondicional, con la unidad, con todo esto que, pues no sabemos ni qué es eso, o sea, este, ya, se crea solo, para el mejor bien de todos, no existe, como que mi deseo de la casa que yo quería, no, no, eso ya, quedó hace siglos atrás, en la primera dimensión, ya, eso ya, entonces, de hecho, la sexta dimensión, es desde donde se crean, los mundos, la tierra se creó desde la sexta dimensión, los ángeles, los arcángeles, las jerarquías angelicales, que nunca han encarnado, vibran, habitan, por decirlo así, en la sexta dimensión, están mucho más cerca de la séptima, nosotros, nosotros que venimos, al igual que los ángeles, todos venimos, de esa, fuente universal, de donde se genera todo, llamada Dios, nosotros bajamos, para venir a la tierra, fuimos bajando nuestra frecuencia, a la sexta, a la quinta, a la cuarta, a la tercera, a la segunda, y a la primera, o sea, hicimos todo un proceso involutivo, que empezó por la primera dimensión, que es, el reino mineral, para entonces, ir evolucionando, hasta volver otra vez, a la fuente, de donde nos originamos, pero, para regresar, en plena conciencia, de la divinidad, que somos, las jerarquías angelicales, que son los encargados, de crear los mundos, los planetas, las galaxias, y los seres que habitan, en todos estos mundos, que desde ahí, se crearon los cuerpos, que eran necesarios, para habitar la tierra, todo, todo eso, por ejemplo, todas estas jerarquías, de muchísima luz, nunca han encarnado, no han experimentado, lo opuesto, lo que nosotros hemos decidido hacer, lo que vinimos a hacer aquí, es enorme, porque la única manera, de entender a fondo, el amor que somos, es porque vivimos, venimos a experimentar, el no amor, porque yo, ¿cómo puedo entender, qué es, ser generoso, si yo, nunca he experimentado, la avaricia, o la codicia, o el miedo a dar, o sea, ¿yo cómo voy a saber, lo que es la generosidad, si no he experimentado, la no generosidad, es que es imposible, entonces, todo este plan creativo, se ideó, desde esos, desde la sexta dimensión, entonces, imagínate, nosotros, que venimos de las, todos venimos de la séptima, y bajamos hasta la primera, en fin, a mí se me hace fascinante, pero todo esto, lo vamos a ir captando. No, y aparte de eso, Jocelyn, vas a tener que regresar, otra vez aquí, a esta plataforma, con nosotros, este grupo, para volver otra vez, a tenerte. Jocelyn, una pregunta cortita, mira, este, bueno, yo vi, uno de tus videos, de la explicación, justamente, de las etapas, después de la muerte, que yo perdí a mi única hija, de 26 años, porque tuvo cáncer, se fue en menos de tres meses, y obviamente, es horrible, ¿no? Y, y una de las cosas, que me ayudaron, fue justamente, uno de tus videos, donde explicabas los pasos, ¿no? Desde que mueres, vas acá, vas allá, y el saber, dónde podía estar mi hija, ¿no? Esta explicación, que has dado, me parece interesantísima, y no sé, si está en alguno, de los libros, que has escrito, porque sería bueno, que, si alguien quiere profundizar, no sé cuál de los libros, es el que recomienda. Bueno, está, te voy a decir, está, está en una puerta, hacia la luz, está la explicación, también está, en otro de los libros de Carmen, que se llama, El camino de regreso, en esos dos libros, no, no, y también en otro de Carmen, que ella escribió con Ana Cudurie, que se llama, les voy a decir los tres, en donde explicamos todo eso, El camino de regreso, el, ¿cómo se llama? El de otro de Carmen, con Ana Cudurie, El camino de regreso es Carmen, de Saive Sola, luego, ¿cómo se llama? Sanando, sanando mi, algo como sanando mi pasado, para entender mi presente, que tiene que ver con, con regresiones, que es con Ana Cudurie, ese también, y el nuestro, De una puerta hacia la luz, en estos tres se explica bastante bien, el tema de las dimensiones, estoy tratando de pensar en otros libros, no nada más los nuestros, que yo haya leído, el tema de las dimensiones, la verdad, la verdad, la verdad, es que, no, 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 porque, otros como Robert Schwartz, explican el propósito, nuestras circunstancias, pero no, en esos tres está, en esos tres está, quizás también Emilio Carrillo, qué libro de Emilio, 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 porque Emilio lo explica también en sus cursos, de una manera diferente, porque Emilio, también lo explica, pero está basado él más, en la teosofía, y la teosofía, para mi, para mi gusto personal, es un poquito más enredado, para mi gusto personal, pero es muy interesante, espérate, pero cuál sería el libro de Emilio, ay, no sé, busquen en los libros de Emilio Carrillo, que también ahí él lo habla, básicamente, eso es todo lo que, puedo decir, Jocelyn, tenemos aquí una pregunta, en el chat, este, de, Segura Fasa, que dice, le gustaría saber, cómo poder ayudarlo, que era muy joven, su esposo falleció, hace 27 años, su adoración, era su niño pequeño, de verdad, a veces siento que no puedo, seguir solo, quiero saber, que está bien, si nos encontramos, si nos encontraremos allá, arriba, o sea, después, si nos vamos a encontrar. Bueno, esto ya lo dije, ya lo contesté, primero que nada, nos vamos a encontrar, a todos nuestros seres queridos, vamos a explicarles, que es imposible, no encontrarnos con ellos, que no estamos separados de ellos, entonces, y ayudarlos, no es nada difícil, es que hablándoles, diciéndoles, pide ver la luz, espero que seas feliz, sigue buscando la luz, o que la luz se haga en ti, siempre invitándolos, a ir hacia más luz, ellos insisten mucho, que con el solo deseo nuestro, de que ellos, estén en la luz, o vayan hacia más luz, es como si estuviéramos, este, inyectándoles jeringas de luz, que los hacen, que ese deseo, es increíble, cómo funcionará la luz, que nosotros les enviamos, que esos deseos, que los pueden seguir, teniendo un poco atados, a conceptos, conceptos que no los dejan, ver más luz, como nuestros rezos, los pueden ayudar, por ejemplo, cosas como esta, por ejemplo, incluso personas, bueno, esto es porque, personas, que han sido profundamente espirituales, no sé, en la iglesia, me da igual, en la cristiana, o avatares, o incluso budistas, hinduistas, me da igual, en qué tradición, personas, con grandes, vamos a decir, recorridos espirituales, grandes, pero que, digamos, que han estado, aferrados, a solamente ese camino, ok, ese es el único camino, sí, sí, el amor, todo, pero ese es el camino, bueno, pues eso está, puede estar muy bien en la tierra, pero cuando ya llegas, a los niveles más altos, o sea, sigues progresando en la luz, tú, no puedes estar, atado, a ninguna idea, es decir, y tú rezas, por tu amigo, el que fue cura, pero que era muy espiritual, pero que sigue creyendo, que el camino es solamente, por decirte tú, la iglesia católica, o la cábala, o, me da igual, ya, seguimos, todos los rezos, que enviamos, son ayudas, para, despegarte, de cualquier, miren, miren, es que no hablé de los, tenemos, es que no puedo, no puedo explicarlo todo, pero digo, como insisto, nosotros, todavía, en lo que sería el mundo espiritual, del astral, tenemos lo que se llama, un cuerpo emocional, y un cuerpo mental inferior, estos cuerpos, siguen todavía vibrando, todavía, en la forma, en la idea, en ideas, que tienen que ver, que todavía es, limitadas, de lo que tiene, o es, pueden ser muy amorosas, pero todavía limitadas, o sea, todo eso, lo tenemos que ir soltando, entonces, cualquier rezo, ayuda para, entonces, a nuestros seres queridos, el mejor regalo, que les hacemos, es, invitarlos, a que sigan, mandando paz, amor, luz, para ti, y, yo no sé, cómo ha de ser, la vida, sin estar apegado, a ninguna idea, no sé, claro, porque, porque tus cuerpos, esos cuerpos inferiores, se van haciendo más lumínicos, porque los cuerpos superiores, que si llamas, el aspecto superior del alma, que podríamos decir, que es el mental superior, cuerpo mental superior, y el cuerpo causal, y yo hablo de estos nombres, porque es la escuela, de la que yo vengo, pero, Emilio Carrillo, puede ser que les tenga otros nombres, o, ¿cómo se llama? Estefano, Matías Estefano, tiene otros nombres, no se fijan en los nombres, estamos hechos de distintas capas, a lo que voy, es cuando ya, se deshacen los cuerpos inferiores, y estamos ya en contacto con los superiores, son, no me puedo imaginar lo que son, lo que signifique, solo pensamientos de unidad, o de amor, no, no sé cómo será eso, no hay buena idea, ninguno de nosotros lo puede saber, este, sí, claro, Jocelyn, Mari nos pregunta, ellos siempre nos visitan, o llega un momento, en que ya dejan de hacerlo, no, 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 como, visitarnos aquí, o visitarnos cuando estamos allá, en los distintos platos, me imagino que visitarnos aquí, pienso yo, estoy asumiendo, bueno, finalmente aquí y allá, va a ser lo mismo, es lo mismo, si no nos visitan aquí, es porque, no toca que nos visiten aquí, eso no quiere decir, que nos quieran menos, al contrario, nos siguen, nos aman infinitamente, simplemente, tienen que ocuparse, de su proceso evolutivo, en dimensiones superiores, entonces, a lo mejor puede ser, que se les dé permiso, de acompañarnos, por un tiempo determinado, por alguna razón específica, que haga falta, porque eso lo puede, ayudar a esa alma, en su proceso, y ayudarnos a nosotros, se puede dar, toda clase de circunstancias, pero no hay reglas, y no es igual para todos, y todo depende, siempre depende, del proceso evolutivo, del alma, que necesita esa alma, ya tanto, estando allá, o que necesito yo, estando aquí, ya, claro, Ana Elsa, a ver si me ayudas a leer, un poquito más rápido, y una cosa, que le quiero decir a Augusto, sí, sí, Jocelyn, Augusto, con respecto, porque yo sé, que aquí hay muchas personas, que han perdido hijos, y seres queridos, y de formas repentinas, y violentas, y muy, muy dolorosas, y me imagino, que es, debido a esas circunstancias, que, esas circunstancias, los llevaron, a, bueno, por supuesto, a este grupo, a este tipo de grupos, y desde luego, a este tipo de enseñanzas, o sea, es, no hay nada, que nos acerque más, a entender la muerte, que la muerte de un ser querido, y muchas veces, con ese ser querido, nos pusimos de acuerdo, es muy doloroso, pero nos pusimos de acuerdo, de antemano, antes de encarnar, en que, tú te ibas a ir antes, o pronto, o violentamente, o de una manera, no esperada para mí, porque ese dolor, iba a ser, que yo me abriera, a este tipo de verdades, y, a, me abriera, este tipo de verdades, para ayudar a los que ya se han ido, y, y, y yo, llegar a la muerte, de una manera completamente distinta, a que si no tuviera, eh, ninguna idea, de lo que estamos haciendo aquí, entonces, lo que quiero decir, es que con estas situaciones tan dolorosas, siempre son para el mejor bien de todos, para el crecimiento de todos los involucrados, el crecimiento álmico, álmico, claro, claro, sí, muy linda respuesta, muy linda respuesta, Jocelyn, eh, Ana, sí, aquí hay una pregunta, sí, mira, te preguntan, que si nuestros hijos mueren jóvenes, o niños, y ellos no saben nada de la luz, ¿cómo saben ir directamente a la luz, si casi todos están apegados a su, si tienen toda su, entonces, estrenan apegados a la vida física? Gracias, Ana Elsa, esa es muy buena pregunta, porque generalmente, la mayoría, la mayoría de los niños, van de inmediato a la luz, aquellos que no van de inmediato, es porque ya, evidentemente, han desarrollado apego, obviamente, a sus padres, a sus padres, entonces, el ir a la luz, no es tan, tan difícil, si nosotros, como padres, amigos, hermanos, familiares, los estamos ayudando, y guiando, pide ver la luz, todo está bien, nosotros vamos a estar siempre contigo, vamos a estar juntos, te corresponde ir al cielo, solo tienes que pedir ver la luz, no es tan complicado, nos oyen todo el tiempo, por eso, hacerles un ritual, o hacerles una misa, en donde todos estemos, enfocados, a que se eleve el alma, de ese, bueno, que se eleve esa alma, y sucede, y sucede. Ya, qué lindo, qué lindo, me encanta, este, Patricia Joya, nos pregunta, ellos nos ven, así, han partido hace rato, saben de nuestros actos, saben como, saben actos, como saber cómo están, nos ven, lo que yo tengo entendido, lo que yo tengo entendido, por lo que hemos recibido, a través de Carmen, si nos ven, no necesariamente, están al pendiente, de todos nuestros actos, porque si estuvieran al pendiente, de todo lo que estamos haciendo, no pondrían a estar al pendiente, de lo que ellos tienen que hacer, entonces, nosotros, lo que tenemos que darnos cuenta, es que, al estar en la luz, su amor, se multiplica, la n potencia, pero ellos están, en una nueva universidad, muy distinta a la tierra, y lo, tienen que concentrarse, en sus nuevos, en las siguientes enseñanzas, y nuestro, nuestra responsabilidad, es, como cuando nuestro hijo, va al colegio, cuando está vivo, y lo que estamos haciendo, es animarlo todo el tiempo, a que estudie, a que, en fin, ayudarlo, a darle todas las herramientas, para seguir creciendo, es lo que tenemos que hacer, cuando están del otro lado, no podemos, no lo lógico, no es que estén pendientes, porque tienen que estar, concentrados en lo de allá, a menos que, como dije, se den casos especiales, en donde se dé, un permiso especial, porque el alma, tiene algo que aprender, con el que está aquí, y el que está aquí, en fin, se da, por supuesto, toda clase de situaciones. Claro, 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 Elsa pregunta, ¿y dónde queda la voluntad de Dios? ¿Se cree, o se cree, dónde queda la voluntad de Dios? Creo que es lo que está preguntando, ¿o qué es la voluntad de Dios? Como diría yo, ¿cuál sería la creencia de uno, lo que cree que es Dios? Es muy interesante, porque es también claro, es muy la creencia personal, de lo que es Dios, para mí, yo solo puedo hablar, de lo que para mí, es la voluntad de Dios, para mí la voluntad de Dios, es lo que sucede, instante a instante, e insisto, y que yo enfrente, ese instante a instante, tanto de mí, como de los demás, en la mejor forma que yo pueda, para mí, esa es la voluntad de Dios, pero, yo no puedo saber, estoy segura que aquí deben de haber, no sé cuántas personas, pero 100 distintas opiniones, de lo que es la voluntad de Dios. Claro, 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 este, Ana, tú ves, Tocaya, tú ves otras preguntas, a ver que me haya, tal vez, perdido, Uy, si ya son las ocho y media, espérate, ocho y media para mí, Uy, si ya llevamos como una hora y media, son las nueve y media, wow, Jocelyn, hemos esperado, pero como que, somos niños en una tienda, de puros caramelos, y dulces, y nos podemos, si no hay muchas más, podemos ir terminando, y nos volvemos a ver, claro que sí, y esto ha sido, una maratón, y cuánto te agradecemos, Jocelyn, voy a pedir que todos hagan, bueno, un unmute, este, Buenas noches, Sí, buenas noches, ¿Cómo están? Buenas noches, Jocelyn, mucho gusto, mucho gusto a todos los presentes, tengo una pregunta, desde hace mucho, vi ya los videos que tiene Jocelyn, que en realidad explican todo, en esta conferencia, en esta charla, también se explicó, muchas cosas que aclaran, y si realmente, todos los que estamos aquí, venimos porque perdimos, algún ser querido, la pregunta es la siguiente, en el grupo de almas, que tenemos, en el plano, cuando decidimos, venir a esta tierra, necesariamente, venimos, a la misma familia, biológica, o es que, uno de los integrantes, de ese grupo de almas, puede encarnar, en otra familia, gracias. Gracias por la pregunta, totalmente, puede encarnar, en otra familia, si eso es lo que se necesita, o sea, no, sí, tengo entendido, que encarnamos, en grupos de almas, pero no, todas las vidas, siempre son, todas las, almas, tengo entendido, que no siempre, depende, de lo que se necesite, de lo que cada alma, necesite, en ese, momento del proceso, evolutivo, ya, ya. Buenas noches, buenas noches, disculpen, buenas noches, no sé si, una última pregunta, le hablo de Ecuador, mi nombre es Meli Alvear, desde Ecuador, mi padre, mi padre murió, de un infarto, sorpresivamente, en realidad, él tenía muchas ganas, de vivir, y muchos proyectos, por hacer, en realidad, él murió, por una negligencia médica, le vino un infarto, pero el doctor, nunca nos dijo, que era un infarto, a las siete de la mañana, fue un pre infarto, a las siete, le hicimos, donde el médico, nos dio un diagnóstico, totalmente errado, no me quedé, tranquila, con ese diagnóstico, fui donde otro médico, igual fue raro, dijo que era solo tensión, ninguno de los médicos, le hizo un electrocardiograma, y a las dos y media, de la tarde, le dio un infarto, fulminante, para mí, ha sido muy duro, aceptar eso, porque fue, una negligencia, y solo paso pensando, si hubiera, si hubiera, o si hubiera, y si hubiera cambiado yo, mi historia, o él tenía que morir así, y fue inesperadamente, muchas cosas quedaron a medias, no sé qué puedo hacer, es la primera vez, que estoy en este grupo, y en esta charla, gracias, gracias a ti, por estar aquí, y compartir con nosotros, nada de lo que sucedió, fue casualidad, ni siquiera la negligencia médica, todo tenía que ser exactamente, como fue, se tenía que ir, de esa manera, para que precisamente, tú, enfrentaras, exactamente, lo que estás, comunicándonos, y compartiendo, de tu corazón, en este instante, en particular, en este instante, lo que yo oigo es, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, y gran parte, de tu dolor, viene de, y si hubiera, entiendo, pero esto va, para todos, los que están aquí, que son la mayoría, que han perdido, un ser querido, esa muerte, nos enfrenta, con algún patrón, mental, y emocional, que cada uno, de nosotros, tiene que, que viene aquí, y por eso sucede, y elegimos vivir esto, con nuestro ser querido, para elevar ese patrón, por ejemplo, es que es, es que lo hubiera, es en todo, francamente, o sea, a mí me pasa, cada rato, si hubiera, y si hubiera, y si hubiera, y si, debería, debería, y hubiera, de dónde viene, si hubiera, si nosotros nos ponemos, el si hubiera, primero, el hubiera, viene, de creernos, que yo puedo controlar, las circunstancias, de mi vida, o del otro, o las circunstancias, de la vida del otro, ese es uno de los, más grandes, errores, en los que caemos, todos, en la tierra, de la tierra, entonces, parte del aprendizaje, es entender, que no controlo, el proceso del otro, la elección, del tipo de muerte, del otro, no controlo, prácticamente, nada, lo más que puedo hacer, es cómo enfrento, lo que está pasando, y me es, incluso difícil, controlar, porque la palabra, no es controlar, estos hubieras, que te salen, de una manera espontánea, y no salen tanto, a todos, tiene que ver, con la idea, de que controlamos, y la idea, de que controlamos, nos apega, a la tierra, nos apega, a que nosotros, controlamos, nosotros, no controlamos, y de lo que se trata, es, cómo voy a llegar, a la aceptación, cómo voy a llegar, a la aceptación, porque la aceptación, no es, ay, lo voy a aceptar, y acepto, ¿verdad? No es así, claro, a ver, la aceptación, de lo que llamo, la negligencia, de que no se nos dijo antes, de que hubiera, todo eso, hay mucha gente hablando, Ana, yo me empiezo a distraer, verdaderamente, ok, ya estoy pidiendo a alguien, que apague, sí, es que, es que, es que, estamos todos aprendiendo, en estas cosas, bueno, lógico, lógico, lo que quiero, a lo que quiero, llevar es, para yo poder, para mí la aceptación, no es un ejercicio mental, empiezo, con un ejercicio mental, de entender el propósito, de la vida, y voy entendiendo, mentalmente, cosas, pero al final, tiene que ver, con un, acallamiento, o, aquietamiento, mental, o no creerle, a todas mis ideas, de que yo, podría haber hecho, algo distinto, o debería, pero para yo llegar, a no creer, que yo, podría haber hecho, algo diferente, todo esto, esto cuando yo hablo, de aceptación, tiene que ver con un, insisto, silencio mental, o falta de, o ya no creerle, a mis historias, que debería, de haber sido distinto, para yo llegar, a eso, es que hay más, luz en mí, o sea, es que es un proceso, es decir, hay más luz, y menos oscuridad, la oscuridad, se refleja, en todos, mis pensamientos, que están diciendo, debería de esto, ser distinto, y esto, lo podemos llamar, desde, que me dejaron esperando, en el dentista, me da igual, hasta la pérdida, de un hijo, o de un ser querido, por negligencia médica, ok, eso es, ya, claro, yo sé, bueno, sí, sí, yo te entendí, ojalá que, que nuestro integrante, también, pueda entender, pero es que llegar, a esa, se pasa por procesos mentales, y vas entendiendo, cuando yo decía, del cura, o del que fue un gran padre, o que fue espiritualmente, no sé qué, pero sigue aferrado, a que es, el camino es la cábala, o la iglesia católica, por decirte así, sigue, seguimos aferrados, a ideas, basados, en la separación, en la idea de que, hay algo mejor, o peor, no hay nada, ni mejor, ni peor, por ejemplo, eso ya implica, cierta luz, la la piel, si hubiera,